Ingeniera, ¿cómo estás? Buen día Germán. Es un tema del WhatsApp, el hackeo, ¿qué consejo usted? Bien, bueno, en el marco de todas estas estafas virtuales que están creciendo día a día, tenemos que tener mucho cuidado de cuidar nuestra cuenta de WhatsApp para evitar que nos hackeen. ¿Sí? Para eso, yo te voy a recomendar algunos pasos que podés seguir para evitarlo, ¿sí? En primer lugar, y la más importante, es activar la autenticación de dos pasos, la verificación de dos pasos que está en el menú de configuración de WhatsApp. ¿Esto qué hace? Esto le agrega una capa de seguridad a nuestra cuenta de WhatsApp y con eso es muy difícil que nos hackeen WhatsApp. Tenemos que ir al menú de configuración y activar la verificación. Ahí nos van a pedir que ingresemos un PIN con un número de seis dígitos. En lo posible, ese número no tiene que ser nuestra fecha de cumpleaños, nuestro número de documento o algún número que sea muy fácil de identificar para los delincuentes. Tenemos que tomarnos el trabajo de pensar un poquito algún número que sea como una clave nuestra y yo recomiendo anotarla en una agenda o en una libreta antes de ingresarla porque muchas veces creemos que nos vamos a acordar del número y después no nos acordamos y puede ser un dolor de cabeza al momento de recuperar nuestra cuenta. El otro paso que nos van a pedir es ingresar el correo electrónico. No obviemos este paso porque si en algún momento nos llegamos a olvidar de ese código, de ese PIN, con el correo electrónico podemos recuperarla a la cuenta. Entonces, este paso es muy importante. Hacer la verificación o la autenticación de dos pasos en nuestra cuenta la vuelve más segura. Lo otro que tenemos que hacer es proteger nuestra cuenta en cuanto a la privacidad. WhatsApp nos brinda herramientas para volver más privada nuestra cuenta de WhatsApp. ¿Privada qué quiere decir? Que solamente nuestros contactos van a poder acceder a cierta información que es nuestra de WhatsApp, como nuestra foto de perfil, nuestro estado de WhatsApp, la hora de la última conexión y también tenemos que activar la opción para evitar que entren llamadas de números desconocidos que pueden llegar a hackearnos la cuenta. Una vez que hemos hecho todo esto, que hemos activado la verificación de dos pasos, que hemos vuelto más privada nuestra cuenta y que hemos bloqueado las llamadas de números desconocidos, resultaría, ya resulta muy difícil o casi imposible que nos hackeen WhatsApp. Ahora, si llegamos a caer en este tipo de estafas y nos hackean WhatsApp y nosotros identificamos que nos han hackeado WhatsApp, ¿cómo identificamos eso? Porque salimos de WhatsApp y volvemos a entrar y no podemos entrar a nuestra cuenta. Ese es un indicio de que nos han hackeado WhatsApp. En ese caso, no tenemos que perder tiempo. Tenemos que inmediatamente desinstalar WhatsApp y volver a instalarlo. O sea, lo desinstalamos y después vamos a Play Store, lo volvemos a instalar y cuando lo volvemos a instalar, ahí nos van a pedir el código que nos va a llegar por mensaje de texto y el PIN de la autenticación de dos pasos. Por eso es tan importante que lo hayamos hecho como medida preventiva. En algún momento hacemos la autenticación de dos pasos, por si en algún futuro nos hackean, con esa autenticación de dos pasos podemos recuperar nuestra cuenta. Porque WhatsApp tiene la particularidad, y eso es lo bueno, que permite abrir una cuenta en un dispositivo solamente. Es decir, la misma cuenta no puede estar abierta en dos celulares al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros logramos reinstalar WhatsApp en nuestro celular y recuperar nuestra cuenta, se cierra en todos los otros dispositivos que podrían tener abiertos los delincuentes. Bien, cortita esta. ¿Qué hago yo si no puedo resolver este tema? Si no podés resolver cuál tema, si no podés recuperar tu cuenta de WhatsApp, bueno, lo que podés hacer es mandar un mensaje al soporte de WhatsApp, que tiene un correo por correo electrónico y en español, mandas un mensaje explicando que te han hackeado la cuenta, que por favor la bloqueen hasta que vos puedas recuperarla. Hay que reinstalarla de vuelta. Y tenés que reinstalarlo de vuelta, sí. Gracias, Ingeniera. Gracias a vos, Germán. Gracias a usted. Marcelo.